A través del Consejo Comunitario estamos construyendo estrategias donde los niños de la zona rural de nuestro municipio sean beneficiados con la educación. La construcción de estas estrategias son pertinentes ya que nuestros niños y niñas de nuestros territorios necesitan saber de dónde vienen nuestros ancestros. Vamos a construir nuestras estrategias de educación inicial que nacen de nuestra cosmovisión, de nuestras necesidades, de nuestro sentir como afrodescendientes, raízalo palenquero, que permita a futuro a nuestros niños, niñas y adolescentes tener una manifestación espontánea de su cultura. Bueno, estas construcciones aportan al camino de la educación desde no solamente la preservación de la etnia como tal, sino también del respeto a la pluriculturalidad que existe en nuestro país. Es una forma de visibilizar la diversidad étnica que tenemos en Colombia. Eso nos sirve para que los pequeños no pierdan su ancestralidad, para que conserven la cultura que hemos venido llevando a cabo desde todas las generaciones, desde nuestros ancestros. Y nosotros vamos a luchar y hemos luchado siempre para que ellos conserven en nuestro territorio los legados que nos han dejado nuestros padres, lo que nosotros les podemos dejar a ellos también. Las estrategias en sí es como para nosotros sacar a nuestros niños adelante, porque no queremos que los niños que ahora los de cinco añitos, seis añitos, nos vayan a coger vicios. Pues realmente queremos recuperar ciertas tradiciones que se han perdido. Queremos hacer esto ancestral, porque hay cosas que se han perdido y queremos que los muchachos vuelvan a tomar la vaina cívica, por lo menos, la educación desde la misma casa. Como el fortalecimiento de la identidad cultural, ¿sí? Para que el niño crezca queriéndose y queriendo a sus semejantes y que juegue un rol importante dentro de la sociedad. En este gran rico parque, la plaza grande llamaba, hoy ya no es más monte oscuro y ya más puerto tejada. Colombia, potencia de la vida.